Hola, bienvenida, bienvenido. En este video quiero compartir mis experiencias energéticas relacionadas con un poliedro muy especial, helicosaedro. Primero te muestro cómo es este poliedro, por si no lo conoces. Esta figura geométrica tiene 12 vértices, 20 caras, que son triángulos equiláteros, por ello es que es un helicosaedro regular, y tiene 30 aristas. Pero lo interesante del helicosaedro es que contiene la proporción áurea, phi, esto es el valor phi. Y recordemos que el mágico número phi, la espiral durero o serie Fibonacci, está contenido en las distintas enormes formaciones, tanto del cosmos como en las más pequeñas formas de la naturaleza, y forma parte de lo que conocemos como la geometría divina. La geometría divina es conocida desde la antigüedad, y podemos observar muchas edificaciones ancestrales diseñadas bajo este principio. En cuanto a los poliedros, se sabe que los que tienen la proporción áurea, presentan la característica de poseer un gran poder energético. Veamos en el helicosaedro, donde se encuentra este valor phi. Si imaginamos un rectángulo interno, donde los dos lados menores son dos aristas opuestas, y los dos lados mayores son las distancias entre esos puntos, entonces tendremos un lado A el corto, y otro lado mayor D. Si dividimos D sobre A, nos dará la proporción áurea, 1.6180, etc. Bueno, además del helicosaedro, tenemos por supuesto otros poliedros que contienen el número áurico, y por lo tanto propiedades energéticas. Uno de ellos es el caso de la mayormente conocida pirámide de base cuadrangular, o pirámide de Keops. Ya muchas personas han logrado tener valiosas experiencias energéticas con este cuerpo geométrico. No es casualidad que los constructores de la gran pirámide hayan elegido este maravilloso poliedro como concentrador de energía cósmica. Por supuesto que no fueron hechas para hacer tumbas o algo por el estilo. Su finalidad ya se está empezando a conocer y todavía se verá la gran magnitud de su importancia en nuestro planeta. El helicosaedro como tal también es capaz de captar una energía del cosmos. Yo diría que se le puede llamar un transductor. Podemos decir que el helicosaedro irradia un tipo de energía llamada energía sutil. Es la energía sutil. Cuando escuchamos la palabra sutil, nos viene a la mente algo suave, no agresivo, y tal vez nos preguntemos cómo es que estos cuerpos geométricos tienen este poder y tienen una energía suave. Bueno, el hecho de que se denomine energía sutil no quiere decir que sean energías débiles, sin poder alguno. Al contrario, este tipo de energías, las sutiles, son las más poderosas y las más importantes para el correcto funcionamiento de nuestras células y por lo tanto para nuestro organismo. Cada organismo vivo es capaz de percibir las energías sutiles. Respecto a las personas, hay quienes captan más fácilmente este tipo de energía. Entre ellos están los radiestesistas o también denominados saoríes, los sanadores, los médiums. Sin embargo, cada persona, si desea abrir su mente y su corazón a esta energía, puede llegar a sentir sus beneficios. La energía sutil que proviene del cosmos es una energía limpia, ordenada. Es que a su vez proviene de la principal fuente divina, es decir, es la de nuestro Padre, Dios Padre Yahweh. Todo lo que existe está impregnado de su energía y en todos lados está presente su partícula divina. Esta energía limpia es fundamental, indispensable y sumamente importante para mantener la energía vital. El icosaedro tiene la cualidad de captar energía del cosmos e irradia al lugar donde se tenga. ¿De dónde sabemos esto? El icosaedro, así lo ha confirmado el protector espiritual de la Tierra, EA, a través de canalizaciones telepáticas. También nos comunica que esta energía irradiada por el icosaedro, ayuda poco a poco a recuperar la salud. Influye mucho en el agua, mejorando su sabor, haciéndola agua viva. También el icosaedro ayuda a proteger nuestro organismo contra las emisiones nocivas del 5G y otras emisiones dañinas al organismo. Pero, ¿por qué si un cuerpo geométrico tiene tanta energía, no es aprovechado y es tan poco conocido? En la actualidad, este tipo de energías sutiles apenas está logrando captar el interés de algunos investigadores, digamos, más formales. Realmente, no se cuenta con un equipo especial con el que se puedan medir estas energías sutiles. Como tal, hasta ahora, no hay instrumentos en los que pueda colocar este icosaedro y nos marque por medio de una aguja, un contador, o bien digitalice de alguna manera qué tanta energía sutil se podría generar en este cuerpo geométrico. Por otro lado, tenemos a la ciencia humana, a la cual no le gusta creer en algo que no ve, no le gusta creer en algo que no pueda medir en los laboratorios. Sin embargo, los organismos vivos sí podemos sentir, percibir y notar los efectos de esta energía. Bajo este principio, se han desarrollado dispositivos para medir el biocampo que ha estado influenciado por este tipo de energía. Un ejemplo es la cámara Kirlian. En verdad, aunque el ser humano ha logrado avances técnicos importantes, en realidad todavía le falta mucho por descubrir. Opino que el icosaedro es un poliedro tan especial que en cada hogar debería haber uno. Por todas las ventajas que posee, nosotros hemos hecho varios. Lo mejor es hacerlos de madera de pino. Los tenemos en casa en distintos lugares. Al principio, no sentimos mucho la diferencia, pero después de algunos días de haberlos colocado, empezamos a sentir sus beneficios. Personalmente, lo primero que noté fue que mejoró mi estado de ánimo. Me empecé a sentir con más energía, alegría, optimismo, y noté que mi organismo empezó a eliminar impurezas de distintas formas, lo cual significa que el cuerpo se está depurando. Por lo tanto, se está sanando y regenerando. Es decir, que la rapidez con que se perciban los beneficios también depende del grado en el que uno ame su propio organismo. Es decir, cómo lo cuide, cómo lo alimente. Y si buscamos la sanación, pues con mayor razón. Nosotros, para hidratar bien nuestro organismo, preferimos tomar mucha agua que ha sido energizada por el icosaedro. Esa agua tiene un sabor más ligero, y sí, el sabor cambia. El agua sabe mucho mejor. En el verano, también a veces incluimos las bebidas naturales, así como los tíbicos de agua. Dentro, o cerca del icosaedro, se pueden colocar distintos objetos. De hecho, yo tuve la inquietud de saber si se afilan las navajas como ocurre en la pirámide de base cuadrangular. Así que, coloqué un viejo sacapuntas que tengo desde hace ya más de unos 30 años. Y bueno, al cabo de varias semanas, sí, sí, el filo se recuperó. A raíz de este experimento, ahí colocamos navajas, cuchillos, tijeras, agujas, etc. Y sí, las cuchillas se afilan. Incluso pusimos una maquinita de afeitar eléctrica y notamos que funciona mejor. En el interior, o cerca de este hermoso poliedro, se pueden poner muchas cosas. Aprovechamos mucho esta hermosa energía del icosaedro, también durante las meditaciones, así como en las sesiones de Reiki, al hacer yoga, en el uso del par biomagnético, o sencillamente durante un buen descanso. Tenemos icosaedros en la cocina, en los dormitorios y cerca de la computadora, por supuesto. Y también, algo que recomendó el protector espiritual de la tierra y de la gente, es que si se coloca en el interior un cristal de montaña, el funcionamiento energético del icosaedro es aún mayor. Se podría pensar que estas prácticas místicas, en realidad, son sólo un efecto placebo. Y bueno, si todo esto fuera un efecto placebo, entonces, ¿cómo es que el agua cambia totalmente de sabor y se vuelve muy ligera bajo el icosaedro? ¿Es que el agua es capaz de estar bajo un efecto placebo? No lo creo. Bueno, tal vez te animes a obtener un icosaedro para ganar tus propias experiencias. Hacer uno lleva un poco de tiempo, pero vale la pena. Incluso puedes hacer uno con palillos de los que se usan para hacer brochetas. O bien, si deseas adquirir uno como estos, te escribo un enlace para que te contactes con nosotros. Bien, pues espero que todo esto haya sido de tu interés. Yo sólo soy una aprendiz. Deseo para ti salud, felicidad y bienestar. Gracias.